Lo que se tiene que hacer es valorar los riesgos y manejar lo que se pueda manejar dentro de este perfil. Cuando uno pide el perfil lipídico, ¿qué pruebas le incluyen? ¿O qué resultados? ¿Qué más? ¿Colesterol? ¿Total? ¿Qué más? ¿Colesterol lipídico? ¿El edén? ¿El edén? ¿El edén? ¿El edén? ¿El edén? ¿Clicerios? ¿Clicerios? ¿Clicerios es el primer? Ahí. Cuando uno dice el perfil lipídico, le alcanzan todas estas pruebas. Después ya sacan los índices, que se dosan con esto. Los abos. Luego de esto, tiene que ver a qué se refiere el colesterol total. ¿Es lo mismo el colesterol total que decir perfil lipídico? No. ¿Cuál es la diferencia? Porque el perfil lipídico es todo, el valor es de todos, ¿no? Sí. ¿Y el colesterol total? El colesterol total es solamente el HDL, LDL y VLDL. ¿Cuál? El colesterol total es el valor total, porque el HDL, LDL son valores numéricos y porcentuales, pero el colesterol total es... No, órganos, triglicéridos, pero sí, lo demás. Claro. El colesterol total es la suma de estas tres fracciones. Ajá. Y dentro del perfil lipídico tomado así. Ustedes leen en todos los textos, mientras más bajo es el nivel y es mejor. Tiene mejor pronóstico. Excepto el HDL, mientras más alto es mejor. Al punto que en la evaluación de escala de Framingham, por ahí lo tienen, si es más de 60, le da como un valor de protección. ¿El normal no es 40? Es de 40 hasta 60, el valor normal. Pero si tiene más de 60, le dice, es un punto a favor tuyo para prevención de isquemia coronaria. Igual. Entonces, en estas pruebas, hoy en día, digamos una rutina, pero se ha incrementado más la solicitud de estos exámenes y las de ponderancia, porque hoy en día nosotros, como se refiere a todos los grupos, nosotros estamos en un tránsito epidemiológico, de un país de tercer mundo a un país de primer mundo. Y en ese tránsito, el perfil epidemiológico cambia. Un país de tercer mundo, ¿cuáles son sus, digamos, las enfermedades que marcan que es un país de tercer mundo? ¿Cuál es el perfil epidemiológico? ¿Quién más frecuente? Enfermedades transmisibles. ¿Enfermedades transmisibles y no transmisibles, no? Las enfermedades de transmisión. ¿O sexual? Bueno, digamos las enfermedades infectocontagiosas. Es que, es este. Las enfermedades regularmente infecciosas, pero mayormente están relacionadas a cuadros diarreicos, a cuadros respiratorios, ¿no? Y asociados a una mala solubilidad. La mortalidad infantil es elevada, la muerte materna es alta, ¿no? La desnutrición es elevada. Y ese es el cuadro regularmente del país del tercer mundo. En el primer mundo, ¿qué es lo que sale primero? Enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Ahí empiezan los problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de dislipidemias, ¿no? Hasta las congénitas empiezan a aparecer, los accidentes también. En población joven es muy frecuente. Un buen grupo de las enfermedades son las relacionadas a accidentes porque los jóvenes son los más activos y tienen más riesgo de sufrir accidentes. Entonces, en este tránsito, hoy en día, nuestro problema nutricional tiene dos, digamos, tiene dos factores. Uno, hasta tres, digamos. Es lo que todavía tenemos de raza, como problemas de desnutrición. Como dicen las zonas más alejadas, sobre todo en las rurales, en las partes más alejadas a las grandes ciudades, hay todavía problemas de desnutrición. ¿Qué ha mejorado? Sí, bastante. Pero todavía lo tenemos. Y se está incrementando en forma progresiva y rápidamente el problema del sobrepeso y la obesidad. Con ello, las delipidemias. Entonces, tenemos dos frenos. Uno de lo que es todavía las zonas más alejadas y el otro que es asociada a las grandes subes, donde la dieta, básicamente, es la que marca problemas de este tipo. Por un lado. Y el otro es la predisposición genética que traen las enfermedades de este tipo. ¿Por qué se da mayor preponderancia de estudiarlas? Como les mencionaba, nosotros, por ejemplo, no tengo el dato exacto cuánto es la prevalencia, por ejemplo, de sobrepeso actual para la población peruana. Pero por ahí hay algunos datos que está alrededor de hasta 25%. Hace dos días, tres días, uno de sus míos compañeros me volvió ahí y le salió. Y en los jóvenes de 20 a 29 años, decía hasta creo que 15%. O sea, en la etapa más activa de 20 a 29, yo diría desde los 15, donde hay mayor actividad física, tenemos un 15%. Pero la enfermedad de las delipidemias, usualmente, la generamos en qué momento. En cuanto, si ustedes fuesen un comité de expertos, como lo que hicieron en la ATP-3, sobre las delipidemias, que es el programa americano para el control de estas enfermedades. ¿Qué punto tomarían de base para enfrentar en forma preventiva este problema de delipidemias? Un punto primario es la dieta, y es qué comes en calidad y qué comes en cantidad. Regularmente hay algunos, digamos, mitos o creencias de la población respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tienen sobrepeso, el primer, uno de los mecanismos de, digamos, de defensa es, primero no creen, no, yo acumulo, ¿cómo dicen? Acumulo líquido, o susto de tiroides. Dice, yo no como nada, pero me acuerdo rápido. Regularmente esos son solamente un decir, porque si uno acumulara agua, ¿cuál sería su problema? ¿Sobrepeso o qué problema tendría? Con la acumulación de agua, el exceso de agua. Haría edemas. Y no haría sobrepeso por obesidad. Y el otro es, los problemas que no son relacionados primariamente a la dieta, como dicen, sobre tiroides, no llega a ser ni un por ciento del problema de sobrepeso o obesidad. Mucha gente lo va a escuchar en los consultorios para chocarlo a esa. Pero no es ni el agua, ni la tiroides. Es usualmente desbalance entre lo que uno come y lo que usualmente va a gastar en energía. Porque los compuestos lipídicos son moléculas energéticas. Tienen, entre otras funciones, generar energía. Aparte de que se utilizan para formar hormonas, paredes de celulares, etc. Pero también son, constituyen moléculas de energía. Y regularmente, si uno come una cantidad calórica mayor a la que uno realmente gasta, entonces los excesos siempre se van a ir acumulando. Y eso viene asociado a la actividad física. O hasta los, digamos, hasta los treinta años, la actividad física se mantiene. Tú puedes estar en plena actividad física. A partir de los cuarenta, te sientas en una silla y no te levantas, pero solamente para ir a hacer cosas elementales. Entonces, ahí viene el mayor problema de que empiezas a bajar tu actividad física y, por lo tanto, vas aumentando de peso, porque tu actividad física ya no es la misma. Entonces, la dieta tendría que estar en función de la calidad que realizas, en lo que corresponde a calorías. Y el otro punto es la calidad de la dieta. Nosotros aquí en el Perú, ahora se caracteriza porque se come rico, pero yo creo que también se come en exceso. Y, bueno, se come rico cuando lo combinas bien. Pero, como hablábamos en la sesión anterior, el mezclar el arroz con la papa, el camote, no es una buena combinación. Tiene que ser una dieta, como se dice, una dieta saludable, donde tenga todos los componentes en proporciones más o menos adecuadas. Y no es el tan llamado o denominado, puedes pedir solo puro taipano. Un montón, bastante así. Porque no es definitivamente bueno. Se debe comer racional. Y eso está relacionado mucho a donde tú te desarrollas. Por ejemplo, acá, como les digo, se come pues bastante. Se influye mucho por la papa, por las zonas de la sierra. El arroz, porque se siembra acá en la zona norte, sobre todo pues en la costa norte ya está lleno de arroz. Pero tomamos cosas que a veces parecieran contradictorias. En algún momento, por ejemplo, algunos, digamos, ustedes saben que Israel es un líder en manejo de agua. Ellos no tienen ambos, pero sí tienen sus envíos de todo, ¿no? Y como les digo, a ellos les parece muy raro, extraño, que en la costa peruana siempre se ha considerado desierto. Y a pesar de eso siembran arroz. Cuando el arroz debe ser en una zona donde hay bastante agua en la sierra. Pero nosotros sembramos arroz en el desierto. Si no hay agua, pones arroz. Entonces no hay agua, pones arroz. Obviamente que ahora con las obligaciones, esto asegura es, pues, una obligación bastante adecuada. Pero esas contradicciones que las tenemos en las costumbres, que se siembra, por ejemplo, también la tenemos en la dieta. Una mala combinación. La dieta, como les digo, debe ser variada. Legumbres, cereales, frutas, verduras y agua. Algo que yo puedo, digo, de lo poco que he visto con alguna gente que no es de esta zona y que viene de otras zonas, es que tomamos muy poca agua a comparación de otras zonas. En Europa, por ejemplo, hay otras zonas, como dice el Mediterráneo, la dieta más sana y porque toman bastante agua. Toman bastante agua. Menos gaseosa, más agua. Porque el agua resulta más sano que la gaseosa. La gaseosa, como ahora lo han visto, le han puesto que cantidad de glucosa tiene y tiene que es una barbaridad. Creo que, no sé cuántos gramos tiene una botella gaseosa, ¿no? Creo que no es 11 cucharadas de azúcar. 11 cucharadas, para una... ¿Un vaso tiene 8? 8 cucharadas, un vaso. Un vaso. Y una de litro y medio. Tendrá medio kilo ahí de azúcar. ¿Un vaso tiene 8 cucharadas? Sí. Sí. Así es. Sí, es bastante. Por eso es que tomar gaseosas así en inciso no es tan saludable que digamos. Debería ser muy eventual. El punto es que el perfil lipídico nos ayuda a hacer una valoración de riesgo que ustedes los tienen registrados ahí en sus guías. En la guía donde está perfil lipídico al final hay una tabla que es la escala de riesgo por enfermedades asociadas a 10 lipidemias. Lo concerniente a isquemia miocártica. La tabla que está aquí. Esa tabla. Esa es una tabla que es parte del estudio Framingham. Es por. Para enfermedades coronarias. Y está en lo que es el ATP3. No sé si ya lo actualizaron. Supongo que hay actualizaciones. Pero este documento, el documento original por ejemplo es el ATP3. El ATP3 es un documento, es un programa de, como decir acá, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para manejo y control de dilipidemias en Estados Unidos. El 50% de la población en Estados Unidos tiene problemas con el peso, con obesidad. Sin embargo, el programa parece que no funciona. La publicidad que es lo contrario, y ahí están las comidas rápidas. En publicidad, obviamente, que no tenemos, no se tienen las herramientas como para hacer la misma publicidad en ese mismo nivel. Entonces, ellos tienen un gran problema de salud público en el sobrepeso y en problemas de enfermedades de dilipidemias. Y dentro de ellas hemos dicho, a ver, listeo de miocárdica, ¿a qué más se asocia la dilipidemia? Derivados de aterosclerosis, isquemias cerebrales, LVC isquémico, paneurismos, hasta la hipertensión arterial. Entonces, en ese esquema, se han sacado algunos valores para hacer un cálculo de riesgo para enfermedades asociadas a stroke, isquémicas. Y ahí toman, por ejemplo, uno, la edad, dos, el sexo. En este estudio, les señala factores que son modificables y factores que no son modificables. Los factores que no son modificables, por ejemplo, están la edad, el sexo, la raza. Y hay otros factores que sí pueden ser modificables, que si bien no son modificables, te ayudan a hacer el cálculo del riesgo que tienes para presentar una enfermedad asociada de dilipidemia. Y en ese cuadro, vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender. Primero consignan la edad, pero antes, perdón, el sexo, porque el sexo también es una variable que si bien no se puede modificar, también tiene impacto y se diferencia. El riesgo de hombres es diferente al de mujeres. Por eso ahí la tabla la han dividido en dos, para varones y para mujeres. El lado izquierdo es de varones. Si es un paciente, por decir varón, pongámosle una edad de 70 años, ¿cuántos puntos de riesgo les da la escaleframina? 12. Edad. 12 puntos. Después le dice sobre hipertensión. ¿Cuál es el otro? ¿Colesterol total? ¿Colesterol total? ¿Colesterol total? Vamos a suponer que tiene 273. 1. ¿Cuántos puntos le da? 1. Ok. Luego, ¿cuál es el otro factor? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ¿Cuál es el otro factor? Hdl. 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 ¿El hdl? 50. ¿Qué más? Presión arterial sistónica. 140 sobre 90. ¿Cuál es el otro factor? ¿Cuál es el otro factor? ¿Cuál es el otro factor? Ponle los sartán 50 miligramos. 2. 2. 2. 2. 2. Al final suman los puntos de riesgo. Si ustedes se dan cuenta, como dice, hay factores que no se pueden modificar, pero te dan valoración para el riesgo. ¿Cuál de ellos es el que da más riesgo? La edad se constituye en el principal factor para la escala de riesgo. Y la edad se incrementa, el riesgo se incrementa a partir de qué edad. No veo. A ver, analicen su tabla. De los 50. 45 por ciento de la edad. ¿Y a partir de qué edad se incrementa el riesgo? De los 45. Más o menos a los 45, por eso es que regularmente señalan a los 40 años como una edad de mayor riesgo. Pero como les repito, la enfermedad no se forma, por decir, a los 40 años. O sea, no se gesta ahí, se gesta mucho antes. ¿Qué tan antes? 20 años. 20 años antes. A ver, ¿qué dice el comité de expertos acá? ¿Cuándo se va gestando? Desde la niñez. ¿Qué tan niño? Desde los 10 años. 10 años. ¿Qué dice Jorge? Desde que empieza a comer. La alimentación es un hábito. O sea, lo que tú comes es un hábito. Por ejemplo, como le digo, hay lugares donde se come cierta dieta y hay otros lugares que no se come encima. Se refiere mucho, como le digo, a la dieta mediterránea, que es bastante sana, ligera, tiene de todo. No hay tanto, digamos, frituras. Incluso Europa tiene más tendencia a una comida sana. En algún momento, ustedes también, no sé si les comenté la vez pasada, había una promoción de slow food. Come de fast food. Para sacar la contra del fast food. Come de todo y come, pero hasta que revientas. Que es la comida rápida, ¿no? Entonces, ellos sacaban slow food. Come sano y come tranquilo. Porque otro de los factores es el comer apurado y lo que va a relacionar al estrés, ¿no? Come sí. Y ahí se come hasta demás. Pero en la dieta, regularmente, como digo, está relacionado a las zonas geográficas. De qué costumbres tiene. Y usualmente, ahí al niño se le enseña a comer desde, en nuestro medio o seis meses, lo que le mandan el mince. Porque ahí empiezas a lactanza. Y el niño va a aprender las costumbres de lo que sirven en la mesa. Si en su mesa nunca le pusieron verduras y fruta o no le dieron de comer, nunca va a comer verduras y fruta. Y hoy en día, me están llegando una serie de pacientes en un consultorio que no comen verduras y frutas. Y son jóvenes, ¿no? Veintitantos años. Comen fruta, no le gusta. Verdura, menos. Pura chatarra. Y eso, y a veces, y llegan hasta, algunos con anemia, otros no es la anemia, es el estrés. Llegan con anemia, que es joven con anemia, está mal alimentado. Y el otro es que a veces, cuando están llegando jóvenes, que supuestamente están, los padres dicen, está con anemia porque está cansado, está mal, lo ves que está mal. Hemograma completamente normal. Lo que tienen es estrés. El estrés que se va haciendo crónico, ¿no? Lamentablemente la sociedad moderna es así, pues es estresante. Y que no lo puedas simular, obviamente te va a terminar con un problema de estrés crónico. Y la hemoglobina ahí no tiene nada que ver. ¿Qué es? ¿Ese qué es? No, ese sonido que el... No, 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 no lo apagé. El motor. No lo apagé. El motor del... ¿Ah, sí? El... El aire acondicionado. Porque genera agua y eso lo lanza hacia la parte de la parte. Es una bomba. Entonces, acá nosotros, al hacer esta valoración, ¿cuántos puntos tenemos? 12, 13, 16, 12, 16. Según su tabla, con 16 puntos, ¿cuál es su riesgo? ¿Cuál es su riesgo? ¿25, creo? No sé qué. ¿25? 25, 25. 25. 25. 25 por ciento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese riesgo? ¿Es alto riesgo o bajo riesgo? Alto. Es un paciente que tiene más de 20 por ciento. Digamos, un riesgo moderado. Y regularmente tienes que empezar a manejar algunos de los factores que te puedan modificar. De todos los que hemos mencionado, ¿cuáles se modifican? La verdad no se puede. Si es fumador. El sexo tampoco. El colesterol, sí se puede modificar. Si es fumador, también se puede modificar. El HDL, también se puede modificar. Bueno, la presión arterial, obviamente acá está controlada, pero hay que tratar de mantenerlo. Algunos pacientes, incluso a veces que están con hipertensión en el tiempo, dejan el medicamento y solamente con dieta, tienden a bajar. La dieta, obviamente, es hiposódica y cambia, como dice, el estilo de vida. Aquí muchas se relacionan al estilo de vida. Entonces, este 25 por ciento, si puede ser poblacional, de 100 personas, por decir, ¿cuántas personas habrán que tienen, por decir, más de, que son más de 40 años, padrones, y tienen este riesgo? ¿Qué riesgo aumentando con la edad? En promedio, pónganle que salga 25. ¿Trujillo cuántos habitantes tiene? ¿Trujillo llegará? Solo a Trujillo y la provincia tendrán un millón. Solo a Trujillo. Y el resto es el otro millón. ¿A Trujillo provincia? Provincia. Hola. No sé si se recuerda, que esta semana la llamé por teléfono, pero una paciencia que tiene una trombosis, y ya me dijo que le pongan enoxaparina, de 40 y 60. Lo que pasa es que quería preguntar si tengo un té para el control, pero te habían dado mil para el 19. Escucha, que mañana, no sé, mañana es feriado. Ah, no sé, lo más antes posible, creo que pueden, no sé cuándo, no es fin. Mañana que es viernes, ¿no? No, no, pasado mañana es viernes, tengo viernes, no. No, mañana es viernes. ¿Mañana es viernes? ¿En qué estamos? O el jueves. O el jueves, ¿no? ¿Quién tiene feriado? Por la primavera. ¿Sí? ¿En serio? ¿Por eso? Sí. Ojalá. O sea, por día no sé cuántos se ha dado adicionales. Como diez, ¿no? ¿Y el último adicional? ¿Cuándo más? ¿Cien minutos ahí? ¿El último adicional? ¿Sí? ¿Mañana y el no sé qué hay? ¿Ya, mañana entonces por ahí salen? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Ponen esos ahí luego? No, ahí. ¿No? 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 Doctor, ¿usted qué especialidad tiene? Perdón. ¿Usted qué especialidad tiene? En la entología. ¿Ahora qué? ¿Doctor, un mes feriado? ¿No? Bueno, para la universidad no. ¿No? Ah, para acá. No, 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 retrasamos. Yo voy a venir mañana. Así que mañana vamos a seguir. Ah, ya te deje que me olvide. La próxima semana tenemos el pequeño examen acá de grupo. Entregan su informe que va a salir de acá y un pequeño examen. Y vamos, y todos hicieron la función. Sí. ¿Tú lo encuentras? Ah, ya, entonces no hay problema. Solamente el 80% de la calificación, ¿no? ¿La función? Ajá. 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 El intento, el intento sea el 50% y el éxito sea el 80%. Acá, por ejemplo, si nosotros colocamos un valor X promedio, por decir 25%, ¿cuántos pacientes habrán, o personas mayores de 40 años, que tengan este riesgo? Sí, son, son un millón, 500 mil, son varones, y esos 500 mil, ¿cuántos serán mayores de 40? 40, no, será, ¿no? Sí, porque ahora hay mayor, no sé, eso, 500 mil. De esos 500 mil, ¿cuántos tendrán 25% de riesgo? Tanto, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 500, ya. 500 mil varones, ¿cuántos son más de 40 años? Es la mitad, ¿no? 250 mil. De esos 250 mil, ¿cuántos tendrán más o menos este riesgo? ¿5%? ¿10%? No, muchos. 250 mil. ¿10% no creo que están en riesgo? Bueno, ahora que me diga. Pero, bueno, sí, si fuera 10%, me parece demasiado. Si fuera 10%, serían 25 mil pacientes en riesgo. 25 mil en riesgo, si fuera el 10%, lo cual parece excesivo. Pero más o menos, para hacer un ejemplo aquí, tenían 25 mil pacientes en riesgo. Que si no se tratan estos factores, van a ir a parar a la emergencia. En el lapso de 10 años. Porque el riesgo que le dan ahí es a 10 años. Si ellos no manejan bien eso, entonces más o menos un 25%, que serían 25 mil, entonces estarían en riesgo de llegar a la emergencia por el problema de isquemia. Y lo que es, ¿cuál sería? Pues si al año, ¿cuántos habría? ¿2,500? ¿2,500 al año? ¿Habría cerca de cuántos? ¿100 al 100 diario? No, menos, ¿80? Mucho por el 24, 25, ¿80? ¿80 diarios? No, demasiado. El hecho es que esta población estaría llegando en el lapso de 10 años, 2,500 al año, serían 10 diarios o menos. Ocho, ocho diarios, por decirlo. Estarían llegando a las emergencias. Y, bueno, serían, pues, 2 en Belén, 2 en regional, 2 en la SART, creando complejidad, y otros 2 en privados, y otros 2 en otro lado. Pero sería ese sí. Tendría que evaluarse. Pero más o menos esa es la evaluación. Y a nivel, digamos, poblacional, más o menos es el resultado así. Y a nivel individual manejamos todo esto. Por eso es que el problema de estas enfermedades es que usualmente suele ser, como se dice, incapacitante. El que tiene un isquemia coronaria cambia su vida a partir de ese día para adelante. Lo cambia, pero radicalmente. Así es que es de burro. Y el que tiene igual, un EBC isquémico, del mismo modo. El que tiene un EBC isquémico cambia radicalmente su vida. Así es que queda con secuelas. Definitivamente no va a ser lo mismo. Y el que hace isquemia, si sobrevive a la isquemia, entonces igual va a tener que hacer un cambio radical en todo su vida. Y los que quedan, como dicen, en sobrevida, usualmente son pacientes que van a necesitar cuidados médicos muy cercanos un buen tiempo y de ahí para adelante todo lo que le quede vida. Porque ya tienen un evento de este tipo que suele ser incapacitante. Por eso es que ahora se trata de buscar estos factores de riesgo y tratar de controlarlos y moderarlos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Conversando un poco con la gente que maneja el problema de la obesidad. La obesidad tiene múltiples factores de enfoque terapéutico. Lo ve el cardiólogo, el de medicina interna y por último todos los que hacen prevención en los chequeos. No tiene que ver el psicólogo, hasta una cuestión, digamos, de personalidad. Uno de los problemas, trabajando con los colegas que manejan esto, uno de los problemas que ellos tienen, por ejemplo, es que esto es como una enfermedad que es como un adicto. Siempre tiende a recurrir. Cogen la dieta de, no sé qué dieta, la de la manzana, el limón, la pera, y comen que solamente comiendo eso van a bajar de peso. ¿Cuánto les dura? Les dura tres cuantos, un mes, dos meses, y de ahí vuelven igualitos. Pero de lo poco que ellos son reclatados, por ejemplo, mucho incluye la parte de la concientización de que el paciente realmente tiene que bajar de peso. Si no toma conciencia de eso, el resto de esfuerzos se diluyen. Es fuerza de voluntad. Como dice, nos gana la parte emocional, que es la amígdala cerebral, sobre la corteza cerebral. Si fuésemos más racionales, nosotros decimos, no, pues, ¿por qué voy a estar aquí? Tiene que bajar de peso. Pero nos gana la parte emocional, que es la de satisfacer nuestros placeres inmediatos, y no pensar a futuro que el que comanda eso es la parte racional. Entonces, en esa parte, si es que no lo convence, es difícil que el paciente baje de peso. Tenía pacientes en ese sentido. Recuerdo mucho una chica que tenía más o menos 26 años, y tenía pesada, pues, ¿cuánto? Casi hice 30 kilos. Y se había un poquito rellenito. Lo único que tuve que hacer con ella es conversarla. Y felizmente, la chica, pues, ruida, de función superior y todo, ¿no? Solamente le expliqué alguna de estas cosas. Solamente dijo, os pido, tú, a partir de mañana, doyé. Y volvió a su peso, dice, después de quinceañera. Pero es voluntad propia. Pero con otros pacientes, y he tenido algunos amigos ahí, y por más que tú le dices, no, ya, ya para qué. Eso me pasa, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo, este, he subido 50, 60 kilos después de que me casé. Y llegué a pesar este año en 120, en enero. He bajado de peso. Pero ha sido obvio, porque era extremo, que el hecho de que no podía ni ir ni moverme. O sea, me sentía yo incómodo hasta para dormir. Pero ese es, como te digo, fuerza de voluntad. Aún sigo bajando. ¿Hm? Hoy día me pesaba 103.7. Oye, ¿te falta? Sí, tengo que bajar hasta 70 otra vez. Y hay por ahí algún colega que también ha hecho algo similar, ¿no? De 120 y tanto ahora pesa 60. ¿Con qué? Eso hace voluntad. ¿Dieta? ¿Dieta? Él mismo ahí dice, tome la dieta que quieras, pero lo que tú decís es lo que va a primar. O sea, él se privó, y conociéndolo bien, porque él es muy recio en su toma de decisiones, ¿no? Él, como dice, de convicciones. Nosotros siempre le decíamos, oye, ya no comas tanto, ¿no? Le decían, no, ya el día te quiero bajar de peso. Y un día voy a bajar de peso. ¿Qué es? Corre, creo que cinco, diez kilómetros diarios. Hace su dieta. Ahora es training para bajar de peso. Él ya sabe las dietas, el agua, qué debe contener el agua para que no te deshidrates, y no te deshidratas, calorías. Todo te maneja ahora. Y el ejemplo es el. Bajar casi sesenta kilos, en cuestión de unos meses, y mantenerlo. Por pura convicción. Ahí es la dieta que quieras. Es lo más difícil, mantenerlo. Es lo más difícil, mantenerlo. Más fácil de subir de peso que bajar. Así es. Y ahora ya, tú lo ves, ya no podemos decirle gordo, porque antes decíamos. Ahora ya no podemos. Porque eso está normal, ¿no? Sesenta y tantos kilos. Y ha bajado otros sesenta y tantos kilos. Con pura convicción de, de querer bajar de peso. Gracias. Bien. Ustedes, su trabajo, ¿en qué va a consistir? Aplicando esta tabla, van a coger un paciente de cualquier hospital, ¿no? Y le van a hacer su riesgo. Miren pacientes que son de cardio, que son de neurología. A todos los neurológicos que están con stroke, todos tienen perfil. Los de cardio, de igual modo. Y de ahí algún otro de medicina interna, lo pueden tener, lo ubican. Y no es, es bastante sencillo, ¿no? El sexo, la edad, el colesterol, que tiene que tener. Aquí lo principal es que tenga perfil lipídico. Si no, no lo pueden evaluar. El colesterol total que les va a dar el perfil. Si fuma o no fuma, es cuestión de preguntarle. El HDL les va a dar el perfil. Y la presión arterial. Si no lo tiene, le tomo. Una evaluación de qué riesgo tiene. Y van a leer sobre factores de riesgo asociados a piel epidemias. Va a salir otro. Esquemia coronaria. ¿Marcaciones? Sí, hay otro. Este texto que yo les menciono, que es el ATP3, que es el documento del Programa Americano para Manejo de la Epidemia, está muy difundido. El documento original tiene 284 páginas.